Vuelta al ruedo. Sí, con mucha ilusión, como siempre. Es verdad que hace mucho tiempo que no venía, quizás son cuatro años. La verdad, muy contento por esta oportunidad. Es verdad que en los últimos años no he estado bien, con las lesiones he sufrido mucho y yo creo que es un gran premio para mí.